¡Carguen! ¡Carguen! No, Tamayo, no. ¿Pensáis que os ibais a ir de rositas dejándome una reserva nacional de latón? Dígame dónde está el oro. ¡Diez! ¡Diez! Esa reserva de latón ahora mismo es la mejor de sus opciones, Tamayo. ¡Nueve! ¡No puede hacer eso, coronel! ¡No puede hacerlo! ¡Ocho! ¡Ocho! Si dispara demostraré que lo que tiene ahí abajo no es más que chatarra. ¡Siete! Tengo vídeos, tengo documentación. Se publicará todo al instante, Tamayo. ¡Seis! ¿Sabe lo que eso significa? La deuda se disparará, la bolsa se hundirá y no podrá financiarse. ¡Cinco! ¡Cinco! Será la quiebra total, Tamayo, y entonces no tendrá un plan B. ¡Cuatro! ¡Ese latón le parecerá el mejor de los mundos, Tamayo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Sergio! Acéptalo. El resto de los mercados lo han aceptado, el resto del mundo lo ha aceptado. Solo tiene que aceptarlo usted. Es su única opción. ¡Dos! ¡Dos! Jamás tendrá oro. Me oye bien. No depende de mí. El plan sigue su curso. Ese oro está para brindar a la banda. Los que están dentro y los que están fuera jamás devolverá. ¡Uno! ¡Cinco! ¡Cinco! Si dispara solo va a tener los muertos y la quiebra. Se lo dije a Tamayo y se lo repito. O ganamos los dos, o perdemos los dos. Coronel, es hora de reconocerlo. Es un jaque mate. ¡Cinco! 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 ¡Cinco!